Nos acompaña en esta ocasión Ángel Vadillo Matos, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Ángel es doctor y máster en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido además profesor de Syracuse University y codirigido el máster en instituciones y empresas culturales del Grupo Santillana durante cinco años. A su vez, creó y dirigió el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Industrias Creativas, Culturales y de la Comunicación radicado en la Universidad de Salamanca y en cuyo Instituto de Iberoamérica ha sido secretario académico entre 2007 y 2010. Ángel Vadillo es también miembro de Flaxo España. Ha sido investigador visitante en las universidades de París 8 y 13, en la Universidad de Quebec en Montreal, en University of Southern California, en la UNAM en México y en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Ha trabajado como consultor en industrias culturales para instituciones públicas y privadas como Freedom House. Entre 2013 y 2015 presidió la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. De nuevo, Ángel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a esta casa que me resulta tan grata y que para la institución a la que represento esta mañana, el Real Instituto del Cano, pues es tan cercana y tan cotidiana en el trabajo con ella. Y muchas gracias a Richard, o muchas gracias a Richard Bueno, director de este curso, director académico del Instituto Cervantes, director del Anuario. Muchas gracias. Así, así, porque la invitación que nos hizo hace unos meses a evaluar, que es de lo que les voy a hablar hoy, la invitación que nos hizo a evaluar la circulación de la cultura en español en el mundo, pues realmente era una invitación terrorífica. Yo cuando leí el mensaje dije, pero ¿cómo vamos a escribir una cosa sobre la circulación de la cultura en español? Eso es inabarcable. Y luego, bueno, de alguna u otra manera, pues nos hemos tratado de acercar a ese problema de investigación. Ahora les voy a contar un poco de qué manera y qué, bueno, qué ideas centrales hemos encontrado en este trabajo, que después podrán encontrar en la segunda parte del año, como un texto en cuya redacción, pues hemos trabajado conjuntamente Emilio Lamo de Espinosa, que es el presidente, además del Real Instituto del Cano, Carlos Malamud, que es el investigador principal para América Latina, y yo mismo, que me encargo del área de cultura. Bien, la primera cuestión que nosotros nos planteábamos cuando, supongo que esto ya está funcionando bien, la primera cuestión que nosotros nos planteábamos a la hora de discutir, de acercarnos a un problema de investigación tan complejo como la circulación de la cultura en español en el mundo, era efectivamente si había algún tipo de cultura hispana, o sea, si había algún tipo de homogeneidad en la cultura en español que circulaba en el mundo. Es decir, de alguna forma sí existía en torno a la producción en español una producción simbólica que reflejara un cierto sentido de continuidad cultural, es decir, de comunidad cultural. Y esto, desde luego, pues nos suponía el primer desafío al que siempre nos enfrentamos también los que trabajamos en el ámbito de la geopolítica en torno a América Latina, que es determinar, lo cual termina siendo una especie de posicionamiento, bueno, no necesita posicionarse en esto, vaya, firme, si existe algo como América Latina o si es una ficción que nos inventamos los científicos sociales o los politólogos o los economistas para englobar un área que tiene una enorme diversidad y también algunos elementos que la vertebran de manera común. Hace unas semanas, en un informe, bueno, de estos que publicamos con cierta frecuencia en el Real Instituto y en el que trabajamos de manera transversal investigadores de muchos campos, este, yo les recomiendo, si les interesa América Latina, se llama ¿Por qué importa América Latina? Entre otras cosas porque entendíamos en el Instituto que a la Unión Europea se le está olvidando América Latina y se le está olvidando ¿Por qué importa América Latina o la Rafa? Pues decíamos en un informe muy reciente al respecto que, en realidad, nosotros entendíamos que Latinoamérica es una realidad objetiva, objetivable y cuya unidad, anclada en fuertes raíces históricas, culturales, religiosas y lingüísticas, es mucho más perceptible que lo que ocurre en otras regiones del mundo. Pero es verdad que esa diversidad, ese estado en un punto medio de muchos espacios, a mí me gusta decir que Latinoamérica no sólo está a medio camino entre el este y el oeste, entre el Atlántico y el Pacífico, sino también entre el norte y el sur. Como dijo un sociólogo francés hace unos años, América Latina es el extremo occidente, pero sabemos de sobra que no es tan occidental como, digamos, por suerte y con razones positivas y con razones también menos positivas quizá. O sea, en realidad Latinoamérica está entre el norte y el sur, entre el este y el oeste y esa diversidad es la que nos hace pensar que estamos hablando de un conjunto social más complejo que el que podemos encontrar en otros objetos de estudio. Y una segunda pregunta, indiscutiblemente, era si efectivamente el idioma era suficiente para compartir un conjunto de valores comunes y actitudes comunes. Bueno, el hecho de que hablemos español en torno a 500 millones de personas, si esto hace que pueda existir una cultura también homogénea en esa comunidad que comparta valores y actitudes. Y claro, efectivamente hay una conexión indudable entre lengua y comunidad, entre lengua e identidad. Desde luego para eso los románticos en el XIX bien se encargaron de conectar indiscutiblemente la idea de nación y de lengua, pero al mismo tiempo entendemos y queremos de partida dejar esto claro que la identidad latinoamericana y la identidad de los pueblos hispanos, más concretamente dentro de Latinoamérica, es una identidad muy diversa y que es en esa diversidad, en esa pluralidad, en la que hay que encuadrar la búsqueda de alguna forma de identidad común. Una identidad común que, por ejemplo, nosotros apreciamos muy claramente en la comunidad latina de los Estados Unidos. Dice en un texto que es muy recomendable, un texto de Sigmund Bauman sobre la identidad, él dice que fundamentalmente la identidad se aprecia cuando se enfrenta a otras, que es muy fácil encontrarla, por ejemplo, en los movimientos diaspóricos. Y es interesante ver cómo los latinos que están en Estados Unidos tienen una identidad muy clara de lo que son. Yo que tengo la suerte de tener muchos alumnos latinoamericanos en la universidad, sé muy bien que, porque además muchos lo expresan así, alguno lo hizo en algún evento académico de una forma muy emocionante, dijo yo descubrí que era latinoamericano en Salamanca, es decir, cuando me senté al lado de los suecos, los alemanes, los italianos, los mexicanos, los argentinos, y me di cuenta de que yo en realidad era muy parecido a esos otros con los que no había tenido tanto contacto, chicos de 22, 23 años, hasta que empecé esos estudios de posgrado universitarios en los que efectivamente en ese movimiento migratorio, aunque fuera una migración estudiantil, ese desplazamiento le hizo ser más consciente de su identidad hispana y latinoamericana. En ese sentido yo creo que es muy buen ejemplo, y seguro que después hablaremos algo de los latinos en Estados Unidos, el hecho de fijarnos cómo la identidad latina emerge muy claramente en algunos conjuntos, como son, por ejemplo, las comunidades latinas que viven muy evidentemente en Estados Unidos, donde los hispanos, como saben, son en torno a los 50 millones de personas, y en otras muchas ciudades globales en las que hay verdaderas comunidades latinas, muy identificables, incluso territorialmente, dentro de las ciudades. Bueno, por tanto, la pregunta que nos teníamos que hacer es si existía esta comunidad, bueno, parece que más o menos existe, que es identificable en ciertas comunidades desplazadas, ¿en qué se basa esa comunidad? Bueno, pues fíjense, primero yo diría que hay que recordar que sobre todo las sociedades latinoamericanas y las sociedades, en este caso, las comunidades hispanohablantes, son el fruto de un proceso que nosotros resumimos con un término bellísimo en español, que es el término mestizaje, y que es, al fin y al cabo, la suma de tres grandes procesos poblacionales. Uno es, evidentemente, el originario, las propias culturas indígenas, las naciones indígenas, los pueblos originarios. Un segundo es, como saben de sobra, todas las migraciones coloniales, que se producen fundamentalmente con la aportación de población ibérica, portuguesa y española, pero también africana, todo el tráfico de esclavos que va a llevar grandísimas bolsas de población a ciertas zonas de América Latina, como es muy evidente, en movimientos que se producen entre el siglo XVI y luego el siglo XVIII o XIX. Y, por último, un último gran proceso migratorio importantísimo, que es ese progreso mucho más internacionalizado, que se produce entre los siglos XIX y XX, y en el que las aportaciones de población ya no son específicamente ibéricas, sino que suman poblaciones europeas, poblaciones asiáticas, en algunos países, sobre todo los de la costa del Pacífico, las poblaciones asiáticas que llegan a América Latina a partir del XIX son muy evidentes, por no hablar, por ejemplo, de la importancia de Brasil, la comunidad japonesa en Brasil, numéricamente, o la fusión cultural formidable que ha dado la comunidad asiática a la cultura peruana, o a una de las manifestaciones más exitosas de la cultura peruana en los últimos años, que es la cocina. Bueno, esas fusiones se producen, entre otras cosas, por estos grandes movimientos poblacionales que tienen su momento álgido en la segunda mitad del siglo XIX y en el primer tercio del XX. En algunos casos, y en algún caso que yo tuve ocasión de investigar directamente, era sorprendente, en el caso, por ejemplo, español, como ese gran movimiento migratorio que se produce a finales del XIX y del XX, pues terminaba trasladando, y les invito a que ustedes lo revisen si tienen la oportunidad, pueblos enteros del interior, pueblos enteros, vamos, no se llevaban las piedras de la iglesia de milagro, pues iban familia tras familia tras familia, y los pueblos quedaban reducidos a nada, a volúmenes poblacionales bajísimos, a partir de ese gran movimiento migratorio en el que también participa España, solo que ya no es el gran proveedor demográfico entre 1880 y 1930, por ejemplo, en el caso español. Bueno, si buscamos entonces cómo nos vemos y cuál es esa, estos son algunos de los datos de ese último gran movimiento migratorio en el que desde luego el destino fundamental en ese momento es Argentina, esos son los puertos de entrada del río de la Plata a Sudamérica, a partir de ahí se desplazan a otros lugares y a otros países de América Latina. Y buscando un poco también un sustento en esta malvada pregunta de Richard en torno a la cultura en español y a la identidad de esta comunidad hispanohablante, nosotros lo buscábamos también en esta fuente, que no sé si tienen la oportunidad de conocer, que es el Estudio Mundial de Valores, la encuesta mundial de valores, que realiza desde hace unos 25 años un grupo de sociólogos de todo el mundo dirigidos por Ingelhardt y en el que se preguntan muchísimas cuestiones desde qué es más importante para usted en la vida, qué opina de la amistad, qué opina del dinero, qué sé yo. Se hace un cuestionario muy largo a personas de todo el mundo y luego se intenta ver dónde están las similitudes para construir, bueno, pues clusters, perdón, conjuntos, ya saben que los sociólogos suelen llamar a esto clusters, pero bueno, argot, me lo disculparán ustedes, decir clusters, no decir conjunto, en torno a distintos lugares, distintos países. Y entonces, si se fijan en esta encuesta mundial de valores, verán, para ayudarles un poco en la lectura, en este telegrama que tenemos que hacer esta mañana, pues verán que hay un espacio aquí, que el equipo de Ingelhardt llama directamente Latinoamérica y que está en esta área cerca de otros países, por ejemplo, en lo que me interesa a mí resaltar, pues muy cerca de algunos de los países de este gran conjunto por aquí, que es la Europa católica, completada después con la Europa protestante y con los países de habla anglosajona. Bueno, por aquí hay un área de proximidad evidente, a partir, por cierto, es muy importante que esto entiendan a qué se refiere, a partir de dos ejes en los que Ingelhardt clasifica las comunidades culturales, que son la adhesión a valores, esto creo que se ve mejor en una diapositiva posterior, la adhesión a valores más tradicionales o más racionalistas y la adhesión a valores más de supervivencia o más posmaterialistas. Bueno, a partir de ahí, digamos, esos son los dos ejes que ven ustedes ahí y, si se fijan, es muy sencillo darse cuenta de que hay una especie de espacio intermedio, si me voy al cero de los dos ejes, pues hay un espacio intermedio donde, vaya, pues estamos muchos de nosotros. Sociedades que no son ni muy racionalistas, ni muy tradicionales, ni muy materialistas, ni muy posmaterialistas. Y en ese espacio intermedio, por ejemplo, si se fijan, en esa área que yo les he marcado ahí en rojo, en estas dos bandas, pues estamos España, Eslovaquia, Grecia, Portugal, Croacia, Chile, Argentina, Polonia, que quedan, bueno, Chipre también, que quedamos todos dentro de este espacio más o menos intermedio. Y, en realidad, si nos fijamos un poco en cómo están agrupados los países, pues nos damos cuenta de que efectivamente hay una cierta proximidad cultural, por lo menos tomando como referencia los trabajos de Inglehart, entre este conjunto, esta comunidad de la Europa Católica, particularmente la Europa Católica del Sur, y los ciertos países de América Latina, en torno a los cuales, digamos, que existe una proximidad cultural muy importante. Hay otros, por ejemplo, México-Colombia, que aparecen un poquito más desplazados en torno a los valores postmaterialistas y no a los valores de subsistencia. Digamos, hay un pequeño desplazamiento ahí, igual que en Europa también hay países que tienen, que defienden o que sustentan sociedades con valores más racionales y menos tradicionales. Pero nosotros estamos efectivamente en un espacio que a veces nos resulta, iba a decir difícil de entender, pero es que esta es la identidad de la península ibérica, es la balsa de piedra de Saramago, es decir, ese espacio está a la deriva entre el ser europeo y ser latinoamericano, porque desde luego somos parte de esos dos grandes espacios culturales y además me parece que es algo de lo que podemos estar bien orgullosos. Y en ese sentido, les ponía ahí una referencia para este señor de Singelhardt, para que vieran que efectivamente existe esa cierta homogeneidad, por lo tanto, en torno a este conjunto de valores socioculturales que identificaría más o menos a este espacio cultural en un término medio entre los valores tradicionales versus racionales o de subsistencia versus postmaterialistas en los que la encuesta mundial de valores trata de sistematizar o de ordenar las sociedades de todo el mundo. De hecho, un trabajo muy reciente, uno de los últimos trabajos de la encuesta mundial de valores, el trabajo de Miguel Basáñez, de 2016, hace una elaboración un poco más compleja y lo combina con otros estudios de culturas transnacionales y él dice que en realidad, Miguel Basáñez, que es este señor de aquí, pues dice que hay en realidad tres grandes conjuntos hiperculturales en el mundo y él dice que en realidad esto se puede agrupar en tres grandes bolsas, las culturas del honor, cultures of honor, lo llama él, bueno, él es mexicano, pero el texto está escrito originalmente en inglés, culturas basadas en el honor, la tradición y el respeto, un segundo gran conjunto cultural, que son las culturas de la eficiencia, los resultados y el éxito, él las llama cultures of achievement, claro, y por último, un tercer gran conjunto, que son las cultures of joy, o sea, las culturas del disfrute, de la familia y de la amistad. Y lo que viene a concluir Basáñez es que claramente las cultures of joy son las culturas del disfrute, son las culturas postmaterialistas que encontramos en el sur de Europa y en América Latina, englobándolas en torno a esto, en lo que probablemente nos sentimos bien identificados, creo que alguien de esta casa decía hace poco en una entrevista, me pareció muy bien, que se era más feliz en español y a mí me gustó mucho la definición porque creo que retrata muy bien la forma en la que de algún modo nosotros nos sentimos. De hecho, desde el punto de vista cultural, la conclusión de Basáñez es que Latinoamérica es un único país enorme, artificialmente dividido por las presiones de las élites criollas y los intereses económicos de las élites criollas en el siglo XIX en naciones-estado. Bueno, después podemos estar más o menos de acuerdo con este juicio histórico, pero desde luego la evaluación de los conjuntos hiperculturales de Basáñez me parece particularmente interesante. Si alguna de estas referencias les interesa, las van a encontrar explícitamente en el texto en cuanto esté publicado en el anuario, así que podrán volver sobre él. Pues bien, si tenemos que pensar en esta cierta unidad cultural en torno a una comunidad cultural hispanohablante, bueno, pues nosotros hemos tratado de identificar cómo se había producido o qué grandes macro dinámicas se habían producido sobre la circulación de una cultura en español en el mundo. Y para ello hemos identificado, como podríamos haberlo hecho de otro modo, hemos identificado tres grandes procesos que creemos que nos pueden servir para destacar momentos específicos altamente influyentes para la producción y sobre todo la circulación de la cultura en español en el mundo. Yo creo que es bastante sencillo de ver con este gráfico. Los ejes verticales les muestran las décadas y digamos hay tres grandes bandas que voy a tratar de resumirles en los 30 minutos que me quedan para que tengamos un poquito de coloquio, si ustedes quieren después. Un primer proceso que es la masificación de la circulación y el consumo cultural que se produce desde principios del siglo XX. Vamos a ser muy simplistas y decir que se produce a partir de ahí, que sería el gran proceso de la industrialización de la cultura. Un segundo proceso que emerge a partir de la segunda mitad del XX, que es la institucionalización de la política cultural con sus consecuencias contemporáneas. Y un último proceso que corresponde a las últimas dos décadas que es el impacto de la mundialización de la circulación cultural digital en las redes. Digamos que yo les voy a contar algunos de esos grandes ejes vertebradores en torno a estos tres momentos. Como ven, el de la industria cultural no se agota, es decir, estamos en un momento en el que la inmensa mayoría de la cultura sigue circulando a partir de lógicas de economía capitalista, mercado capitalista global, por lo tanto, en eso no hay grandes cambios. Yo les desglosaré ahora dos o tres momentos relevantes de la etapa de políticas culturales y, por último, de la etapa de redes, que, por supuesto, era lo que quería subrayar, no se excluyen, sino que se superponen en el momento en el que se van agregando nuevos factores. En el caso del primero, en el caso de la industrialización de la cultura y el impacto que tiene la industrialización de la cultura en el mundo, la emergencia incluso dentro de los estudios de mi campo, de eso que llamamos las industrias culturales, que nunca me canso de señalar que en realidad era un término que quienes lo pusieron en la mesa académica, Adorno y Horkheimer, trataban de mostrar con él un oxímoron. O sea, para que lo entiendan mis alumnos, a veces les digo, es la fábrica de la poesía. No, mire usted, la poesía no se puede fabricar. Bueno, pues esto tardaban de decir los sociólogos críticos. ¿Cómo vamos a industrializar la cultura? Eso es imposible. Bueno, hoy ese significado ya se ha perdido y damos absolutamente por hecho que la cultura se produce con criterios y con procedimientos de mercado y de industria. Esto no significa, por cierto, que no seamos conscientes, que no somos claro, de que la cultura es industria y mercado mucho antes. Lo que no es, es industria y mercado masivo. Esto sí que ocurre a partir del siglo XX, fundamentalmente, primero porque aparecen tecnologías que sirven de base a nuevas formas de creación y expresión de la cultura que permiten la reproducción masiva y en segundo lugar porque también desde finales del XIX y principios del XX estamos viviendo en todo el mundo transformaciones sociales y de las condiciones de vida que extienden las prácticas culturales a cada vez más sectores sociales como un derecho, como un derecho incluso en los propios movimientos sociales. Fíjense que a finales del siglo XIX hay un estudio muy conocido sobre, el estudio de Deblen, sobre la clase ociosa, sobre un sector de la sociedad, una capa, una espuma de la sociedad que es la que en realidad disfruta de la cultura porque efectivamente la cultura solo llega a esas partes muy específicas, muy altas, clases sociales muy altas de la sociedad y como progresivamente a lo largo del siglo XX, como conquista social, la cultura empieza a emerger como, primero como un derecho, efectivamente esto será mucho más evidente con la implementación de las políticas culturales, pero desde luego ya con la masificación de la cultura que permite el abaratamiento de la producción y circulación cultural desde principios del siglo XX. Muchas veces se insiste al hablar de estas primeras décadas del siglo XXI en que son décadas revolucionarias porque tenemos los viajes espaciales, las redes informáticas y tal y en realidad las primeras décadas del siglo XX fueron igualmente apasionantes. Básicamente en 15 años se desarrollaron los sistemas de grabación de audio, se desarrollaron la radiotelegrafía sin hilos y enseguida la propia radiotelefonía, lo que hoy llamamos la radio, se desarrolló el cine, la captación de imágenes en movimiento o empezaron los viajes en avión que después han transformado absolutamente la geopolítica mundial. Bueno, esto está bien recordarlo aunque solo sea para darse cuenta de que estos procesos de grandes cambios sociales, por ejemplo cambios que afectaban a la circulación de la cultura, pues no son necesariamente muy recientes sino que tienen sus raíces mucho más atrás. Desde luego, a principios del XX hay tres factores que van a incidir muy claramente en el ámbito cultural. El primero es que las distintas tecnologías de grabación de sonidos y luego de comercialización de las grabaciones van a transformar el mercado de la música. El mercado de la música ya existía en el siglo XVIII y XIX y si ustedes son aficionados a la historia de la música pues sabrán que muchos compositores vivían de vender partituras, de escribir obras y de que los editores les persiguieran diciéndoles, bueno, compónme ya unas variaciones o compónme ya unas piezas porque si no, no te pago. Y muchos compositores efectivamente, sobre todo en el siglo XIX, vivían de la composición. Y la gran industria musical es básicamente la industria de la edición musical que luego ha quedado hoy en nuestra contemporánea industria cultural como la industria de los derechos de reproducción, que se sigue llamando, por cierto, music publishing en la industria, una vez más con las excusas por usar el término industrial en inglés. Bueno, pues esto se va a desplazar hacia la fabricación de grabaciones y la comercialización de grabaciones y además con cifras que son sorprendentes, por ejemplo, lo encontrarán después en el texto con más detalle, pero para que se hagan una idea, en 1910 en el mundo se vendieron 30 millones, perdón, en el mundo no, en Estados Unidos, se vendieron 30 millones de discos. En 1910, que probablemente, pues muchos de ustedes pensarían, pues no, no había discos, pues sí, sí que había discos. Y había un mercado muy importante, sobre todo en torno a las grandes ciudades. En Alemania se vendieron 18 millones de discos y en Rusia se vendieron 20 millones de discos. En 1910, es decir, estamos hablando de que efectivamente, digamos, todas las formas de reproducción de sonido, como que les muestro ahí, pues ya están produciendo un gran cambio. Hay un segundo gran cambio, como saben, que se produce además en paralelo en las dos orillas del Atlántico, que es la industria del cinematógrafo, por un lado con Edison, por otro lado con los hermanos Lumiere, a final del siglo XIX, y que también crece de una forma desmesuradísima. Para que se haga una idea, en Nueva York, en 1908, había 123 salas de cine. En 1908, 123 salas de cine. Es decir, efectivamente, son industrias que crecen muy rápidamente y que constituyen un tejido industrial de producción y circulación también muy rápidamente. Para que se haga una idea, en ese mismo periodo, entre 1900 y 1906, una compañía norteamericana, en este caso también, la Biograph Company, produjo en seis años 1.800 películas que se distribuían después en los cines por todos Estados Unidos. Lo que les quiero señalar con esto es fundamentalmente que en la primera década del siglo XX ya hay una industria cultural, básicamente la industria de la música y la industria del cine, que está produciendo masivamente contenidos y que además, evidentemente, esos contenidos no llegan a todo el mundo, llegan a ciertos países y a ciertas áreas urbanas de esos países, pero sí a públicos distintos de los que llegaba la música del 19. La música del 19 era básicamente la música que se interpretaba por parte de las hijas, generalmente las mujeres, en los hogares burgueses que habían adquirido esos primeros pianos domésticos. Es una historia muy bonita que cuenta por ahí Humberto Eco en algún texto muy interesante. Y hay un tercer factor que les marco ahí también en este apoyo gráfico, que es la centralidad de Estados Unidos en este proceso. Yo creo que en otro texto decía que para llegar a otros siempre había que pasar por Estados Unidos. A lo largo del siglo XX la centralidad de la industria cultural estadounidense es fundamental para entender la circulación global de la cultura, tanto por el control de las patentes industriales, de la fabricación de los dispositivos o de la utilización de tecnologías de reproducción, como por la propia centralización de los derechos de distribución de los que se van a encargar fundamentalmente las grandes compañías norteamericanas. Y en ese sentido quiero señalarles que la mayor parte de las compañías que se van a asentar en el tejido cultural internacional en las tres primeras décadas del siglo XX son estadounidenses, lo cual no significa que no haya industrias muy activas, muy florecientes, industrias de la producción musical o de la producción cinematográfica en Europa o en América Latina. Pero en el caso de las europeas prácticamente todas desaparecen con la Primera Guerra Mundial. Hay una reconstrucción, por ejemplo, de la industria audiovisual muy importante en el periodo de Entreguerras o en la República de Weimar en la Alemania de los años 30 y de los años 20 y 30 y hasta la llegada de la dictadura de Hitler y del Tercer Reich. Pero una vez más cuando se produce la Segunda Guerra Mundial todos esos tejidos industriales quedan aniquilados y son sustituidos por las industrias culturales y por la circulación de la música y del cine norteamericano. Garantizado además por los acuerdos de posguerra de los Estados Unidos y por la doctrina del free flow. En este sentido, por ejemplo, en el caso de la música, en este primer caso que quería comentar brevemente, sí que hay algunos intentos de mundialización y de circulación de contenidos culturales hispanos. El primero y más evidente, más allá de algunos ejemplos que son muy aislados a principios del siglo, es el tango que se convierte en la música de baile que sustituye al vals en la Café Society de las grandes ciudades europeas o de las grandes ciudades de la costa este norteamericana y que consigue un éxito relativamente rápido e intenso en los años 20 conviviendo, por cierto, con las primeras formas de las músicas afroamericanas que darán luego fruto al jazz inmediatamente y que circularán también originarias de Nueva Orleans, de los Estados Unidos. Pero en el caso de la música producida por la comunidad hispanohablante, es indudablemente el tango, el primer fenómeno transnacional cultural de la industria cultural en este momento es el tango, es esa primera figura internacional del tango que es Carlos Gardel que además explota perfectamente la sinergia entre la música y el cine, él hace películas, hace giras internacionales permanentemente y graba discos y efectivamente en torno a él desde luego emerge una primera visibilización global de una música hispanohablante. El resto de las, una vez que fallece, este fenómeno básicamente es un fenómeno de los años 20 y 30, Gardel fallece en un accidente de avión en el año 1936 en Colombia, a partir de ahí digamos la única referencia clara a una circulación mundial de contenidos en español en torno a la música se produce con un fenómeno también interesantísimo que es la emergencia de la rumba y el mambo en la música popular estadounidense de los años 40 y de los años 50 que es una manifestación paralela a la emergencia del jazz. El jazz es la emergencia de la música afroamericana y las músicas latinas que empiezan a colarse en Estados Unidos es la influencia afrocaribeña en este caso en las salas de baile y en algunas muy conocidas como el paladium de Nueva York en las que las grandes orquestas las grandes bandas Machito Xavier Cugat Pérez Prado Tito Puente Tito Rodríguez bueno pues empiezan a difundir los ritmos caribeños que son exactamente igual que el jazz el fruto de la fusión cultural entre las digamos las culturas migradas de los movimientos poblacionales del tráfico de esclavos de los siglos anteriores y va a tener eso sí una fuerte una muy fuerte influencia en la cultura popular y incluso en la alta cultura norteamericana si no les recomiendo que escuchen la obertura cubana de Gershwin que es impresionante y es una obra del año 32 o evidentemente la que seguramente se les habrá venido más rápidamente a la cabeza que es el trabajo de Bernstein en torno a con la inclusión de las músicas latinas en su musical West Side Story es un cuento a la música en estas mismas décadas la pregunta en torno a un cine también propio de la comunidad hispanohablante pues es una pregunta más difícil de responder aunque esa foto puede dar alguna pista a ver en el ámbito hispanohablante hay producción cinematográfica desde principios del siglo XX pero no tiene circulación transnacional y desde luego incluso si algunos directores españoles del cine de ese protocine de la primera década del XX nombres que algunos de ustedes seguro conocerán muy bien como Segundo de Chomón Edgar Neville Benito Perojo sí que producen algunos títulos que tienen cierta circulación internacional por cierto un cine mudo que tenía más facilidades en ese sentido para poder ser para poder circular sin los sobrecostes por ejemplo del doblaje no se puede hablar como tal de una circulación internacional del cine en el periodo de entreguerras hay un intento de hacer algunas películas en coproducción española con otros países europeos todas son una colección de tópicos espantosa sangre gitana sangre andaluza sangre y arena les menciono algunos de ellos para que vean la cantidad de hematíes que circulaban en las cintas fílmicas de esos años y desde el punto de vista de la comunidad latinoamericana yo solo destacaría y creo que es muy importante hacerlo que solo Argentina consigue antes de la segunda guerra mundial cuajar una cierta industria audiovisual entre otras cosas apoyada por el éxito internacional del tango pero que Argentina se declara neutral en la segunda guerra mundial y esto hace que Estados Unidos decida dejar de exportarle patentes y tecnología cinematográfica y esto ralentiza brutalmente la industria cinematográfica argentina a partir de los años 40 con la decisión de Estados Unidos de apoyar a la industria mexicana a la que si se exporta tanto talento como patentes y tecnología por lo tanto el centro de gravedad del cine latinoamericano cambia radicalmente desde los años 20-30 hasta los 40-50 de Argentina a México y ahí si hay una cierta circulación regional del audiovisual desde luego muy poco importante hubo un intento que a mí me gusta resaltar cuando hablo de estas cosas para que se vea que por lo menos a alguien se le ocurrió en torno a la exposición iberoamericana de Sevilla en 1929 pues hubo un intento de un intelectual español Fernando Viola que decía que había que crear una unión cinematográfica hispana para producir cine que compensara la importancia creciente de la industria de Hollywood él decía les reproduzco un artículo del diario El Sol una frase de un artículo del diario El Sol por supuesto que decía una porque la industria americana perdón estadounidense es una amenaza para el idioma castellano en manos de los yanquis singularmente en lo que puede afectar a nuestras relaciones culturales con aquellas repúblicas de Sudamérica no se creó nunca esa unión cinematográfica y de hecho digamos ya se ocupó Estados Unidos de garantizar con los acuerdos de posguerra y particularmente con esa doctrina del presidente Truman del free flow of information que la circulación cultural hacia América Latina de la cultura de masas latinoamericana pues hiciera prácticamente inexistente la industria audiovisual en Centroamérica Caribe y Sudamérica como muchos de ustedes saben prácticamente hasta el final del siglo XX y gracias a procedimientos de cooperación internacional sí que existen pues por ejemplo el caso evidentemente de Mario Moreno Cantinflas algunos elementos relevantes fundamentalmente en el cine mexicano María Félix Jorge Negrete y algunos casos también de directores argentinos y de producciones audiovisuales argentinas que consiguen alguna relevancia internacional por supuesto España está dice Román Guber no una persona muy querida pero además un excepcional investigador de la historia de nuestro cine que en ese momento de España no podíamos esperar nada en ese sentido porque España vivía de espaldas a la realidad embobada por las castañuelas y por los géneros de guardarropía que efectivamente es a lo que obedece más el cine español a eso y a alquilar digamos a traer producciones extranjeras básicamente las de Samuel Bronston o todo el western que se rodaba en el sur de España y algunas grandes grandes producciones por lo tanto digamos que desde el punto de vista de la industria musical y cinematográfica desde luego en este primer periodo no hay hay algo importante en torno a la música que es la emergencia del tango y luego mambo y rumba dentro de la industria ya musical estadounidense muchísimo menos no hubo prácticamente podríamos decirlo así no hubo como tal un Hollywood hispano una circulación mundial de cine en español el siguiente proceso que si es muy importante también recalcar en esta circulación global de una cultura industrial en español es este momento en el que la novela en español explota a partir de los años 60 yo digo en este texto que la incapacidad la ausencia de un tejido industrial cultural en América Latina explica que no hubiera una música o un cine transnacional latinoamericano pero que la potencia creativa del espacio hispanohablante era muy importante es muy importante y que por lo tanto en ciertos sectores en los que no es necesaria la organización industrial si pudo emerger la creatividad de una forma tan brillante como lo hizo en la literatura en la que solo hacía falta un folio un bolígrafo y un tipo con una idea no un equipo de producción tan complejo como por ejemplo es necesario para la industria del cine y que bueno pues tenemos ahí un momento el pre-boom evidentemente Onetti Lezama Lima Rulfo Borges Carpentier Asturias y sobre todo lo que conocemos como el boom latinoamericano que arranca en los años 60 y que va a tener fundamentalmente dos efectos si me permiten que tome el análisis de Carlos Fuentes en primer lugar una proyección internacional e institucionalización internacional de la creación literaria en español desde luego de la proyección es bien evidente conociendo la importancia que tienen algunos de los títulos publicados en los años 60 y de los autores y en la institucionalización yo querría señalar cómo el boom contribuye por ejemplo desde el punto de vista de la institucionalización al reconocimiento por ejemplo de los premios Nobel de Asturias Neruda García Márquez Octavio Paz Vargas Llosa etcétera y un segundo efecto un segundo efecto muy importante que es la creación de un mercado interior y exterior para la literatura hispana en la que se asientan las bases junto con el sector educativo de un sector editorial en lengua española que desde entonces es uno de los más importantes en todo el ámbito de la industria cultural en español y que desde luego no se entendería por un lado sin la formalización y transformación de los sistemas educativos en América Latina a partir de los años 60 y sin el boom editorial latinoamericano que efectivamente crea un mercado interior y exterior para la literatura en español el siguiente proceso dentro de la como ven voy muy rápido pero no nos queda otra el siguiente proceso importante en la globalización de la circulación de una cultura en español es esto es esto y lo estoy diciendo por supuesto sin ningún tono despectivo es la telenovela que es lo más importante del audiovisual en español del audiovisual latinoamericano no solo es en español la telenovela es un fenómeno brasileño tanto como venezolano colombiano o mexicano que emerge fundamentalmente a partir de los años 70 el primer gran éxito internacional es un éxito brasileño es clava y saura que a lo mejor ustedes han visto pero después en los años 70 y 80 se producen algunos realmente un impacto ya transnacional de este género audiovisual de muy bajo coste de producción por tanto de muy bajo coste también de internacionalización que llega prácticamente a todos los países y a todos los mercados internacionales Rosa Salvaje de Televisa Simplemente María de Televisa Café con Aroma de Mujer de RCN de la colombiana RCN Cristal esta suena más ¿verdad? de Radio Caracas Televisión etcétera el impacto global de la telenovela es sinceramente con todo el respeto comparable al del boom de la novela latinoamericana en términos de cultura popular evidentemente llegando a públicos distintos para que se hagan una idea Los Ricos También Lloran tuvo un final tan seguido en Rusia que básicamente el país se paralizó cuando se emitió el último episodio de esta que les ponía aquí de fondo que es Los Ricos También Lloran Casandra bueno pues Casandra se estaba emitiendo durante la guerra civil en Yugoslavia y hubo una reunión específica de la ONU para garantizar que Casandra se podía emitir porque los transmisiones de televisión se habían destruido todos pues que Casandra se podía seguir emitiendo en todo el territorio pese a que estuviera controlado por unos u otros bandos porque realmente bueno pues era algo que era muy demandado en ese momento en ese momento dramático desde luego por la población de varias de las regiones en la antigua Yugoslavia bueno Mirada de Mujer Mexicana se tuvo que emitir con subtítulos en ruso en el año 93 porque se había producido una gran migración judía-rusa después de la descomposición de la Unión Soviética etcétera y había muchos rusos que no entendían todavía el hebreo y entonces se garantizó que Mirada de Mujer que fue un gran éxito en Israel se emitiera como bueno con subtítulos en ruso en la Israel de 1993 bien el anecdotario es enorme y el impacto global ha hecho que en este momento existan y si ustedes tienen la suerte de viajar y comprobarlo pues existan canales de telenovelas básicamente en todos los sistemas multicanal del mundo da igual donde uno vaya a China a Malasia a Japón a Rusia siempre hay un canal de telenovelas latinoamericanas generalmente subtituladas a veces incluso dobladas e incluso ya no solo vendiendo el producto sino con una demostración de agilidad y de capacidad de adaptación al mercado en los últimos años con la adaptación del formato el mayor éxito de esto que es básicamente en lo que ha derivado la industria audiovisual en los últimos 15 años que es no se vende el producto se vende el formato que luego se adapta nacionalmente y el ejemplo por excelencia de esto en los últimos 15 años y de la demostración de la capacidad de adaptación de esta industria que sigue siendo central la más importante desde luego en la circulación cultural exterior de América Latina es Betilafea que como saben se ha adaptado básicamente a todos los países con distintos nombres con distinta y el último aspecto que quiero mencionarles respecto a la industria es la última gran transformación en torno a esto que hemos llamado el Latin Hollywood que aquí sí que aparece como tal que es la música latina que aparece a partir de los años 90 y que ya se consolida como un género indiscutible y que ustedes van a encontrar en cualquier lugar da igual el país del mundo al que lleguen suena despacito entonces da igual donde aterricen ponen la radio y hay música latina y además se reconoce con esa marca por supuesto instituida por la industria norteamericana hay una transformación pero yo no me voy a detener en eso hay una transformación creativa a partir de ciertos movimientos migratorios que cambian Miami Miami era una ciudad en la que había muy pocos latinos en los años 60 y que de repente se convierte en una gran ciudad de migración latina a partir de los años 80 bueno no de repente era un proceso progresivo fundamentalmente de llegada de los exiliados caribeños el exilio cubano etcétera y que va a ser uno de los centros que consolidan esa década hispana que empezó siendo la de los 80 y terminó siendo la de los 90 casi cada década iba siendo una década todavía más importante desde el punto de vista hispano que la anterior y lo que nos encontramos ahí es como la producción cultural que se produce en Miami bueno yo digo en el texto porque de verdad que lo creo así que es una fusión multicultural similar a la que da origen al jazz en la Nueva Orleans de principios del siglo XX que es la combinación de muchas tradiciones musicales de muchos pueblos trasladados migrados a Estados Unidos en torno a Florida tradiciones caribeñas pero también tradiciones de la música colombiana que tiene una diversidad verdaderamente extraordinaria de las músicas andinas y el resultado y por supuesto de todas las formas de músicas afroamericanas y el resultado es algo difícilmente definible pero que la industria se va a encargar de fusionar con el pop en torno a Willy Chirino que muchos lo conocerán o a los al matrimonio de Emilio y Gloria Estefan y que va a convertir en un producto de consumo de masas y va a etiquetar como música latina y que a partir de entonces se va a estandarizar se va a convertir en un estándar de la industria musical de un género efectivo de la industria musical que va a tener a Miami como centro de actividad no me voy a entretener porque aquí hay un primer star system un segundo star system claro un primer star system en el que está Julio Iglesias el artista latino que más discos ha vendido en la historia de la industria musical pero luego hay un segundo star system importantísimo donde están gente como Daddy Yankee o Don Omar toda la gente que ha hecho emerger Calle 13 que ha hecho emerger las últimas transformaciones en torno a la bueno evidentemente Luis Fonsi Despacito que ha hecho emerger las últimas transformaciones en la fusión de las músicas latinas con el hip hop consiguiendo también una verdadera circulación global de la cultura pero sobre todo quiero señalar esto una verdadera consolidación de Miami como el Hollywood latino Miami es ya hoy el centro el centro el núcleo de la producción cultural en español para el mundo para Estados Unidos pero para todas partes las transnacionales de la producción audiovisual todas tienen sede en Miami las televisiones tienen sede en Miami las productoras discográficas tienen sede en Miami digamos que Miami a través de este proceso de hispanización en el cual el aspecto más visible es indudablemente el de la música se convierte en el Hollywood latino Latin Hollywood como lo llaman ellos frecuentemente indudablemente a partir de los años 50 abreviaré un poco porque voy muy mal de tiempo pero a partir de los años 50 se va a producir una transformación muy significativa y que proviene del hecho de que se incorporan los estados los estados hasta mediados del siglo XX en algunos casos se habían ocupado de hacer política cultural de protección del patrimonio pero muy poco más pero a partir de la segunda mitad del siglo XX sí que se produce la reforma de Keynes en el Reino Unido sobre el Consejo de la Música y las Artes o sobre todo la decisión de la creación del Ministerio de Cultura en Francia a cargo de André Malgó en 1959 son una especie de puertas de salida de lo que consideramos hoy la acción pública directa sobre el campo cultural que va a ser muy importante indiscutiblemente y que en el caso bueno en el caso hispano España está en ese momento absolutamente fuera de juego aquí la política cultural es en realidad política de propaganda en el caso de América Latina hay más bien política de patrimonio aunque Costa Rica pone en marcha en 1971 un por primera vez en todo el área un primer ministerio de cultura y lo que más me interesaría destacar en este sentido y por eso hemos puesto una foto de UNESCO ahí es como UNESCO y los procesos de descolonización a lo largo de los años 60 y 70 van a construir un clima un caldo de cultivo que va a promover el establecimiento de política cultural en todos los países del mundo y muy particularmente en aquellos países en vías de desarrollo como se está diciendo entonces para combatir lo que en ese momento un autor norteamericano Herbert Schiller va a llamar imperialismo cultural es decir la capacidad que todavía siguen teniendo los antiguos países colonizadores para influir culturalmente determinar la producción cultural de los antiguos de las antiguas colonias este debate se va a producir fundamentalmente en el seno de UNESCO el debate es tan intenso que va a terminar bueno va a terminar va a producir no termina ahí pero sí produce un momento excepcional que es la decisión en el año 81 si no recuerdo mal de Estados Unidos y el Reino Unido de irse de UNESCO porque entendían que todo lo que se estaba haciendo se estaba haciendo en contra de los intereses de Estados Unidos y del Reino Unido eso es que mi tiempo se va acabando y que después bueno solo se va a conseguir recuperar a partir de las decisiones más contemporáneas de UNESCO de abordar la cuestión en términos de protección de la diversidad esa es la línea en la que trabaja en este momento UNESCO la protección de la diversidad a partir de la convención de la protección y promoción de la diversidad cultural del año 2005 que fundamentalmente absorbe las lecturas de la centralidad económica de la cultura que se imponen a partir de la gran década liberalizadora y privatizadora de los años 90 dos notas más en torno a esta cuestión también muy rápida que tiene que ver con la política cultural y el impacto en la circulación de la cultura en español la primera es la importancia de esta institución de la cooperación iberoamericana en la generación a veces de políticas culturales a veces de industrias culturales inexistentes en muchos países de América Latina desde luego de todo lo que hace la comunidad iberoamericana de naciones no me cabe duda de que de lo que más orgullosos están es de los 12 programas de cooperación cultural que han conseguido que algunos países que no habían hecho nunca una película por ejemplo hayan empezado a producir cine en los últimos 20 años con un aspecto además adicional que solo les dibujo ahí que es esta carta cultural iberoamericana que promueve una de las grandes dificultades históricas de la región que es la circulación interior de cultura latinoamericana y por último ya voy terminando y por último digamos en este momento los dos motores fundamentales de la política cultural hacia adentro en el interior para producir crecimiento económico y hacia afuera para producir influencia exterior y cómo en ambos casos bueno pues esto está sirviendo para la generación de instituciones públicas destinadas o bien al fomento de las industrias culturales o en el caso exterior al fomento de las culturas nacionales estamos en el Instituto Cervantes uno de los símbolos de ese proceso pero encontrarán ustedes que en nuestro trabajo hemos destacado también fundamentalmente el papel de México en ese ámbito y la capacidad de México para crear hasta el momento una veintena de institutos culturales exteriores dedicados a promover la cultura mexicana en español por todo el mundo pero también los movimientos de países un poco más pequeños Colombia no es un país pequeño pero es menor que México o el más llamativo de todos el hecho de que Panamá está discutiendo en este momento su estrategia nacional de diplomacia cultural países realmente pequeños en el área pero que ya tienen claro que su política cultural se tiene que dedicar a hacer crecer una industria local a partir de la obtención de influencia exterior termino con este último aspecto que les decía que era qué pasa en este momento con el contexto de las redes bueno el contexto de las redes es un contexto que ha venido efectivamente para transformar de manera radical la circulación mundial de la cultura eso lo saben ustedes perfectamente y es parte de nuestra cotidianeidad es más tanto se ha transformado que de hecho también se ha transformado la economía aunque voy a ser un poco breve aquí bueno solo para mostrarles por ejemplo la comparación de cuáles eran las mayores compañías del mundo en el año 2000 y cuáles son las mayores compañías del mundo en el año 2016 bueno pues en el año 2016 ya no son bancos o no son petroleras las mayores compañías del mundo que más valen en el planeta son estas nuevas compañías que trabajan en un sector dificilísimo de delimitar en el que están las tecnologías de la información la propia circulación de información y cultura y la prestación de servicios en las redes lo más significativo desde nuestro punto de vista en términos geopolíticos es la posición de fuera de juego que tienen muchos bueno nuestros dos referentes culturales en este ámbito yo he llamado esto en algunos trabajos anteriores el creciente fértil informacional por tomar una referencia con el viejo creciente fértil neolítico este es el lugar donde se está produciendo la revolución informacional de la economía informacional en este momento ese arco y ese arco es el arco pacífico en el que el hardware se produce en el lado asiático y el software y los servicios se producen desde el lado norteamericano la pregunta cuando uno entiende o cuando uno se acerca a esto que nosotros llamamos los GAFAM las letras las siglas de Google Apple Facebook Amazon y Microsoft de estas cinco grandes empresas que controlan básicamente la circulación mundial de la información es qué papel tiene ahí Europa o qué papel tiene ahí América Latina de hecho en el caso de América Latina la situación es muy seria y muy grave y no por las razones que a veces se apuntan en ciertos foros cuando se dice bueno es que en América Latina se produce poca información el principal problema que tiene América Latina en este momento en redes es la conectividad la conectividad de América Latina es bajísima este es el mapa de la conectividad de internet que como saben se hace siempre por cables básicamente por cables submarinos y fíjense he traído un dato de la Federal Communications Commission de cómo está conectado Estados Unidos con el mundo toda la circulación toda la circulación de información de América Latina pasa por Miami una vez más y es en términos de ancho de banda en términos de capacidad de red es el 16% si ustedes se van a esto si tienen interés y ver un poco los trabajos sobre geopolítica de redes verán que la mayor dificultad que tiene en este momento América Latina es una dificultad de conectividad con la estructura mundial de información en la que se mueve efectivamente la información los servicios etcétera no solamente una cuestión que tiene que ver con y cuántos usuarios de internet hay no también con qué ancho de banda está disponible a qué velocidad puedo prestar los servicios a qué velocidad accedo etcétera etcétera y esto sigue siendo un problema importantísimo en la región qué lugar le queda entonces al español en esta telaraña global y ahora sí que cuando digo que termino es de verdad no era como antes que era para disimular qué papel bueno pues hasta ahora el papel primero yo cuando hablo de esto me gusta decir que el papel es cada vez más difícilmente evaluable yo leo muchos trabajos y dicen no el español en la World Wide Web la World Wide Web cada vez es menos importante y ustedes se dan cuenta porque cuando ustedes usan el teléfono móvil para acceder a internet esto que Steve Jobs llamaba hace unos años la era post PC ya no nos conectamos a través del ordenador sino a través del terminal el terminal no usa un navegador y no usa tecnología web usa tecnología propietaria y accede a bancos de datos con lenguajes distintos al HTML por lo tanto evaluar ya la circulación de contenidos en internet solo con la web ya no sirve porque hay mucha información que se consume directamente desde las aplicaciones pero es que además la mayor parte de la información que ustedes ven que consumen muchos de ustedes y sus compañeros y sus amigos está en las redes sociales y las redes sociales como ustedes saben no se pueden buscar en Google uno no puede buscar en Google a ver que ha salido en Facebook de no sé qué solo la información que te han compartido tus amigos tus contactos es buscable dentro de las redes sociales por lo tanto cada vez hay espacios más grandes que no nos permiten evaluar efectivamente por ejemplo el impacto de las lenguas en las actuales en este entorno que llamamos la web 2.0 esta web de los prosumidores yo leo muchas veces esto de que el español es el tercer idioma en internet y bueno es una manera de ver el vaso lleno pero reconozcamos que por cada usuario hispano que hay en internet hablante de español si les voy a dar otro dato también muy interesante en eso por cada hispanohablante que hay en internet hay dos chinos y tres anglófonos creo que efectivamente somos los terceros pero la distancia es bastante importante y un síntoma de esto que a mí me gusta mucho comentar en foros públicos es la wikipedia el español es el octavo idioma en la wikipedia el octavo y ese sí que es un sitio de referencia ¿verdad? al que entra todo el mundo en el que el octavo el octavo idioma por número de artículos disponibles lo cual además tiene alguna explicación adicional que tiene su interés aunque yo no podré abordarla hoy ¿cómo es este escenario al que vamos? última diapo pues una cultura nueva que circula en redes digitales que tiene un alcance en la práctica mundial que es mediado por operadores tecnológicos asiáticos y estadounidenses que no depende solo de las industrias culturales pesadas tradicionales sino de un tejido cultural y creativo mucho más diversificado y capilarizado y en el que las políticas públicas tienen deben incidir para promover tanto la creación del contenido como la demanda de contenido que garantice la oferta no habrá una cultura en español si no hay producción pero tampoco sin un mercado que la demande y la exija a la altura del resto y ese desafío el desafío de las redes el desafío de las redes para los tradicionales operadores de la industria cultural en español ayer o anteayer habrán visto como Mediaset ha recibido una evaluación bursátil terrible porque los operadores de los mercados financieros dicen es que los operadores tradicionales frente a Netflix y estos nuevos digamos actores de este campo tienen las cosas muy difíciles este es el escenario al que vamos y en ese escenario hacia el que vamos Netflix y HBO y demás los grandes operadores no están en los países hispanohablantes no están en la Unión Europea ni en la provisión de servicios ni en la provisión de redes y eso me sirve para terminar estas palabras con una insistencia que hace mucho mi institución y que hago mucho yo y este reto es un reto que requiere una acción multilateral este es un reto demasiado grande para un solo país este es un reto en el que tenemos que convencer a todos los colegas a todos los amigos de América Latina de que la defensa de una cultura en español en el futuro es un reto es un desafío que implica a España pero que implica a todos los demás países porque si no es desde el multilateralismo realmente es un desafío muy difícil de abordar muchas gracias muchas gracias y no sé si me he comido el turno de preguntas vamos muy rápido a hacer el turno de preguntas tenemos cinco minutos escasos si alguien tiene algún comentario o consulta si no le remito al texto a partir del cual he tratado de resumir estas palabras o por supuesto a que me contacten directamente estaré encantado eso es la dirección de Twitter y la de Elcano se encuentra muy fácilmente dentro de la cultura no ha entrado nada para tecnología o ingeniería creo que es un campo que en español estamos quedándonos atrás en otros campos vamos más por delante en porcentajes pero en el campo de la ciencia y de la tecnología aunque la tenemos no hemos conseguido introducir nuestra tecnología en la red le voy a decir una frase tópica me alegro de que me haga esta pregunta porque fíjese hay ciertos ámbitos científicos en los que la lengua franca estandarizada el inglés va a ser difícil de mover pero hay muchos otros en los que mi impresión y voy a emitir una valoración exclusivamente personal es que desafortunadamente las administraciones públicas asumen que esa es una batalla que no tiene posibilidades de ganarse y que por lo tanto no es necesario darla hace dos años el Ministerio de Asuntos Exteriores lideró junto con con el Ministerio de Economía un informe un libro blanco sobre la presencia de la ciencia española en el exterior un libro blanco en el que tuve la ocasión de participar y en el que conseguimos con mucha batalla que se incluyera la idea de que es imprescindible producir ciencia en español y defender el español en el ámbito de la producción científica de todo orden por muchas razones desde luego en muchos casos porque cuando hablamos de humanidades o de ciencias sociales pensar en español es pensar de una manera distinta o sea los idiomas son estructuras cognitivas son estructuras de pensamiento pero también porque hay una enorme cantidad de países de centros de educación de excelencia etcétera que tienen que poder producir ciencia en español usted se refería a la tecnología y efectivamente no solo en la tecnología pero desde luego también en esa este centro el Instituto de Cervantes viene desde hace años impulsando un proyecto de terminología científica y técnica que yo celebro y que además y cuento y digo bueno ojalá tuviera más recursos y digamos mejores instrumentos para acelerarlo a la velocidad probablemente a la que es necesario mantener un proyecto de terminología científica y técnica para que el español simplemente que está fuera del circuito de producción tecnológica digamos naturalmente somos desde el punto de vista de la producción de patentes por ejemplo o de la industria tecnológica hombre evidentemente no somos Japón ni Corea pero nosotros tenemos que tener también la capacidad de adaptar la terminología para que cuando un científico se encuentre que necesita utilizarla tenga el término y si quiere utilizarlo lo puede utilizar no tenga directamente la excusa de decir bueno es que en español esto no existe existe en inglés bueno el español tiene que adaptarse también a la revolución científica y tecnológica del último siglo así que yo coincido plenamente en su perspectiva Bueno pues si no hay más preguntas vamos a dar el paso a la siguiente participación Muchas gracias Aplausos